Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver un poquito sobre el tema del GLP, ya que voy a adaptar en breve un vehículo a GLP y os voy a explicar mi experiencia y el ahorro real que tenemos con este carburante. Por fin lo vamos a probar. Ahora vamos a ver los supuestos en ventajas, principalmente que tenemos con el equipo de GLP. La primera de todas es que nos da la etiqueta ECO. La etiqueta ECO, como dice la Dirección General de Tráfico, es para los vehículos propulsados con gas, entre otros, con gas comprimido, GNC o gas licuado del petróleo, GLP, gas licuado propano, que es el equipo que vamos a montar en nuestro coche. Otra de las ventajas que nos indican es que podremos hacer los cambios de aceite más tarde en tarde, que no acumula tanta carbonilla y también que permite una vida más larga de las bujías y del motor. Luego, vamos a lo importante, que es el cálculo del ahorro, que es por lo que prácticamente todo el mundo va a hacer el cambio de GLP para ahorrarse dinero, no por otra cosa. Alguno hará por la etiqueta ECO, pero es menos probable. La ventaja de esto es que si tienes un coche de 2003 en adelante que cumple la normativa Euro 3, podrás conseguir la etiqueta ECO y moverte por ciudad, pero bueno, que eso lo tienes contado, hasta que se les cruce un cable y luego cambien y solo puedan entrar los cero. Pero bueno, por ahora tenemos esa ventaja. La siguiente es el ahorro. He hecho un cálculo medio con el precio del combustible aquí en Baleares, y hemos usado esta página, que hay muchas, hay de todo tipo, pero esta es bastante sencilla de usar, y para que nosotros queremos, basta y sobra. Ponemos el precio de la gasolina a día de hoy, 1,59, que es el sitio más económico, que digamos que es el sitio más económico, que es la propia gasolinera donde también puede repostar GLP. Entonces, luego tenemos el precio del GLP a 1,069, lo cual no hay tanta diferencia, porque estamos hablando de 44 céntimos de diferencia, con unos 10.000 kilómetros anuales, que seguramente muchos haréis muchos más, pero esto lo hemos puesto, digamos, pues para tener una referencia. De todas maneras, es un coche que yo no uso a diario, así que dudo mucho que llegue a hacer los 10.000 kilómetros anuales. Pero bueno, si se supone que hago un GLP y realmente nos ahorramos dinero, pues a lo mejor sí que lo usaremos. Con un consumo medio, es un CLK del 2009, 184 caballos, luego os lo enseñaré, y es un consumo medio en gasolina de 8,5 litros a los 100, ¿vale? Y según esta página, tendremos un ahorro anual de carburante de 255,88 euros al año, un ahorro mensual de 21,32 euros. Vamos a coger la calculadora, porque esto sí que lo vamos a calcular un poquito. Tener en cuenta que montar el equipo de GLP a mí me ha costado aproximadamente unos 1.600 euros, entre documentación, gestoría, montaje, pitos y flautas, unos 1.600, luego cuando tengan los números exactos, porque a mí me falta el tema de que me den la etiqueta ECO y alguna cosita más de papeleo, cuando lo sepa exacto haremos una tabla. Pero bueno, vamos ahora con lo que es de entrada. Si hay 1.600 euros con un ahorro de 255 al año, tardaríamos 6 años en amortizar el equipo de GLP, suponiendo que no tenga ninguna avería. Porque el equipo de GLP se compone, aparte del depósito, tiene unos inyectores, un filtro que hay que cambiar cada X tiempo, y también un... No sé cómo se dice, que es como lo que hace que el GLP pase a líquido para poderlo inyectar, ¿vale? Entonces, en principio, con estos kilómetros, en 6 años, tendríamos amortizado el equipo. Esto significa que realmente son unos 60.000 kilómetros para amortizar el equipo. ¿Qué pasa? Que esto cambia. Y quizá, si tienes un coche de gasolina que consuma... Pues como es, unos 8,5... Ten en cuenta que el ahorro que te dicen no es real, porque el consumo se dispara. Cuando vas a GLP, y en especial si vas por ciudad, tiene menos potencia, y el consumo subirá entre litro y litro y medio a los 100. Lo cual, el ahorro aún se reduce mucho más, ¿vale? Pero claro, también tened en cuenta que estamos mirando a 10.000 kilómetros. ¿Dónde realmente yo creo que se notaría más el ahorro? Si tenéis un coche que trabaje con gasolina 98. De hecho, vamos a buscar el precio de la gasolina 98. A ver a cuánto está... Mira, ahora mismo aquí en Palma, en Baleares, está al precio de 1.74. Claro, si lo ponemos aquí arriba, 1.74, veréis como esto mejora mucho. ¿Veis? El ahorro anual de carburantes son de 452,23 euros, 37,69 mensual, 31% de ahorro. Cuando el otro era un 20%. Claro, la ventaja de esto principal es, yo encuentro que es para todos los coches que tengan combustible de gasolina 98, es una ventaja muy buena, porque os ahorráis una importante cantidad de dinero. Y aparte, muchos de los coches que tienen gasolina 98, ya son motores más potentes, que tienen un consumo más elevado y aún os ahorráis más dinero. Pero bueno, esto por ahora es las ventajas. El coche que vamos a montar para hacer la prueba es un Mercedes Celica modelo Cabrio, como este que veis en la foto. Esta versión, el modelo W209 con motor 1.8, con compresor y 184 caballos. De hecho, el equipo ya lo tengo montado, estamos haciendo pruebas y voy a dar otro vídeo explicándoos un poco las primeras sensaciones de llevar el equipo a GLP. Y en ello veremos algunas ventajas, bueno, las ventajas ya las sabéis, y veremos las desventajas que se empiezan a notar con el uso propio del coche. Bueno, hasta aquí este vídeo de introducción de hoy del GLP. Espero que os haya gustado, si os gusta darle a un like, suscribiros al canal, y próximamente iremos sacando más vídeos, toda una serie de vídeos, esto no tendrá un fin, a no ser que el coche se rompa, con la experiencia y los números reales de montar un equipo de GLP. Un saludo a todos.